Como quedamos, Marsella se iba a doblegar, una vez más, ante Zulema No, otra vez Y aquí no se llama Zulema, piensa, piensa Otra vez, voy a tener que limitarlo desde el pinche comienzo Me lleva la Si Alicia Sierra se fija en cómo Marsella cuida de su hija, es por una razón Y cualquier chica te lo puede explicar Alicia ya le echó el ojo O alguna chica por aquí me va a decir que me equivoco Bueno, pero solamente estoy intentando esclarecer los hechos y contar la verdad Y en un momento más, vamos a platicar eso que tiene todo que ver con Berlín Esa pregunta que todo mundo se hace Alicia, ¿qué es lo que sabía? Pero qué verdad, se lleva desde el principio así Usted no le dijo la verdad ni a su hermano, pedazo de cabrón ¿Qué está pasando? Exacto, como habíamos quedado Sergio ha tenido planes que ni a su hermano le ha contado Pero la pregunta que te deberías de hacer es ¿Cómo puede ser que Alicia pudiera saber algo que ni siquiera Berlín sabía? Si ella no fue parte del primer atraco ¿Cómo se pudo haber enterado? Claro que esta no deja de ser una situación incómoda y vamos a tener que solucionarla ¿Pero cómo? En palabras de un verdadero jugador de ajedrez Sergio lleva dos de los tres sacrificios que deberá de hacer Porque ya llevó a cabo el sacrificio desesperado Te iba a matar Pero también acaba de cumplir con el sacrificio letal Donde se muere, pero no solo, sino con quien se lo iba a chingar Así que a Sergio, solo le falta el sacrificio final Ese, con el cual va a poder ganar Pero para ese, va a ocupar la ayuda de alguien más Alguien que también se va a tener que sacrificar Así que tenemos que averiguar, ¿quién es ese alguien? Desbocando a la caballería Pero también tenemos que ver unas teorías y unas filtraciones Muy interesantes Y también las que tienen que ver con Alicia y ese trailer Porque después de no disparar a Marsella Si no la llanta Han quedado dos cosas claras Evidentemente 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 Alicia ya se les escapó Y evidentemente Si Alicia a Marsella no le disparó Es porque algo siente Recuerda que desde que llegó Con Nairobi Ni siquiera la pensó Pero desde que el gobierno la traicionó Su manera de pensar Y de sentir Ha cambiado completamente Así Que ahora que regrese la policía Su manera de pensar Y de sentir Ya no será la misma No tendrá excavatoria Señor El helicóptero está descendiendo ¿En qué zona? Es un entorno rural Solo piénsalo Pero piénsalo Muy bien Sabemos por un hecho Dos cosas Primera Sin importar cuánto tiempo llegue a pasar Tú Jamás le dejarás de ver las tetas a Alicia Y la segunda Sabemos por un hecho Que Alicia estaba a cargo del ejército Con todo y sus bazookas Pero por alguna razón Que no sabíamos Sergio logró escapar en helicóptero Con todos los demás Pero ahora Ya sabemos por qué Y es Porque Marsella era el piloto Si ya le perdonó la vida dos veces Se la perdona tres veces Pero bueno Tenemos muchas cosas de qué platicar Por ejemplo ¿Todavía no te has dado cuenta de esto? Sea que no Es mi hijo ¿Por qué no habías tenido otro hijo? Un hijo vuestro Eso me dolió Y a ti también Pero no podemos negar la realidad Aunque odia a Arturito Esto colmo Aún siente algo por él Arturo nunca tiene la culpa de nada, ¿no? Da igual lo que haga Da igual que tenga un M16 Que se le restrigue encima Que ponga en peligro la vida de todos Y hay dos cosas que no podemos pasar por alto Por mucho que nos duela Arturito estaba diciendo nada más que la verdad Conmigo Conmigo nunca se planteó ¿Qué es lo que hago con este tío? Pero es exactamente lo mismo del lado opuesto Aunque Denver nos lo quiera negar Te quiero recordar Que lo que se ve a simple vista Ni siquiera se pregunta Julia es una mujer adulta Con todas sus cosas Con su independencia Además Tenemos el detalle Que no podemos ignorar Estocolmo Tiene el síndrome de Estocolmo Primero tendría que tener su libertad Y después De mucho tiempo sin Denver Ver Si la puede enamorar de verdad Tenemos aquí todo su arsenal Pero lo que te debería de importar No es el arsenal Que por mucho arsenal que tengan en ese lugar Granadas Bazookas M16 Y cuanto más Lo más importante fue A lo que nadie le prestó atención Toma muy en cuenta esto Entre el arsenal Se encontraban los mismos cascos Que la policía Terminó utilizando Y tenemos una clara señal Que la policía Va a terminar Interviniendo Son en los que comprendemos Que ya no hay retorno Y es aquí De donde es un hecho Que otra vez Se les van a escapar Del banco Todo gracias Una vez más A Suárez O es El segundo policía Más pendejo de la historia Porque el primero Es quien le dio el puesto O siempre Ha formado parte de la banda Por mucho que nos ningune Te recuerdo que nosotros Abatimos a Berlín El único que realmente Vio lo que pasó El problema es Que es un policía Que cada vez que ha entrado al banco Lo único que ha llegado a hacer Es beneficiar a la banda Una Otra Y otra vez más Y para la segunda mitad No será la excepción Pero supongamos que no se vendió Aunque la banda ya tenía Para comprar A él Y a todos los demás Es aquí donde sale la verdad Pero que verdad Se lleva desde el principio así Usted no le dijo la verdad Ni a su hermano Pedazo de cabrón ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que Alicia sabía? De lo que ni siquiera Berlín Se había dado cuenta Solamente hay una manera Alicia Tuvo que haber llegado A hablar con Berlín Era la carta Que había jugado Sierra Finge que la ejecutas Él va a estar escuchando Una ejecución Se pudo haber llegado A fingir Y al menos Por algún tiempo Lo pudo haber tenido capturado Men Vamos a tomar más café Supongamos Que su enfermedad es verdad Cosa que en la vida real Es una mamada Porque nadie que se trata Con su enfermedad Se llega a morir Y Berlín se trataba muy bien Pero supongamos Que es verdad Que le quedaban unos meses Bueno Eso sí van a ser suficientes Para que Alicia Tuviera tiempo De tener Bastantes conversaciones Con Berlín Te lo digo yo Que he tenido cinco divorcios ¿Sabes lo que son cinco divorcios? Pero conociendo a Berlín Es tan cabrón Que hasta tiempo Le sobró Para dejarla embarazada Porque el doctor Simplemente Se llegó a equivocar Sin ir más lejos Tengo una enfermedad degenerativa Llamada miopatía de Gelber La cual es una enfermedad rara Pero hasta ahí No es mortal Si te llegas a cuidar Tendría mucho más sentido Que el doctor baboso Que le dijo que se iba a morir Simplemente la cagó Y la fotografía Que miramos de la cuna Del bebé de Alicia En el mismo lugar Que Sergio Berlín Y Rafael Llegaron a grabar Tendría Mucho más sentido Pero bueno Eso es solamente una teoría Que por supuesto Que me gustaría Pero me interesa más Las palabras de Sergio Y fue entonces Cuando empecé a dejar rastros Sergio confirmó Lo que estábamos teorizando Desde el año pasado Le había estado dejando Las pistas a Alicia Pero Alicia Simplemente no prestó atención A lo que Sergio le comentó Si ella llegó a él Es porque él lo planeó El oro Eso ya no importa Claro que importa imbécil No está entendiendo nada Pero bueno Creo que ha llegado el momento De saludar a la banda Y si quieres formar parte de la banda Velo pidiendo en los comentarios Saludos para Saludos para Y Manu Está sucediendo algo grave Yo te voy a decir lo que está pasando Lo de siempre El plan Valencia O el Pekín Están haciendo el paripé Nada más nos la están haciendo de emoción Por mucho que parezca que nos van a joder Nada es lo que ha llegado a parecer Así que vamos a tomar en cuenta Varias teorías De que lo que estamos mirando No es exactamente Lo mismo que pensamos Decididos Y enamorados Como ya lo hemos platicado La traición se aproxima Y como lo dice Yuridia Si no han hecho nada Es porque algo planean Y eso Es robarlo en el último momento Tal vez Lo terminen intercambiando O tal vez Por el subsuelvo Si en verdad Va por las alcantarillas Solamente debería De cambiar una tubería Si de verdad Quieres algo en la vida Tienes que robárselo A quien lo posee Por imposible que te parezca Recuerda Que no solamente Tatiana se sabe el plan Sino que Rafael Es un genio también Y no solamente Le robó a la chica Traicionó a su padre Y un traidor Jamás dejará de ser un traidor Porque es muy probable Que hasta en la cárcel lo metió Yo acabo de salir de prisión Y te aseguro Que ahí dentro No me he encontrado Más que zoquetes Nunca se supo Por qué metieron A la cárcel a Berlín Y solamente fue Por siete meses Un hombre Que por cualquier robo Que lo lleguen a agarrar Lo van a condenar Por el resto de su vida Solo Se quedó siete meses Dicen las circunstancias Adecuadas a Tatiana Tatiana lo mismo Berlín estaba bien seguro De que su esposa Lo traicionaría En un segundo El mismo día De su boda Y ahora Ya nadie me lo puede negar Esa No es una mujer de fiar Y su hijo tampoco Así que lo más seguro Es que ellos dos Lo enviaron a la cárcel Al final Señores Ha sido un placer Atracarles Pero ya es tiempo De disfrutar Del domingo Con la familia No es una mujer No es una mujer